El mundo es un desastre Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed Ahora solo veo la gloria allá en el cielo donde voy a vivir Yo ando con mi Cristo, el agua de la vida que me puede salvar El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música Se ha calmado el ansia y deseos del mundo Y hace nunca tender Música Mi alma está bebiendo el agua de la vida Y el agua es mi Jesús El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música 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 Música